El programa, la verdad que muchas felicitaciones por este nuevo ciclo. Para vos también, que estamos esperando que vengas, que te sumes. Sí, acá estoy, acá estoy. Fui testigo de otra boda. ¿Cuál? De otra boda casi, o por lo menos amor a primera vista. ¿Cuál? Y la de Trump con Milley. ¿No se conocían personalmente? ¿No se conocían? ¿Cómo? No se conocían personalmente, creo que no, nunca habían estado personalmente. No es fácil estar con Trump. ¿En qué sentido? Tiene mucho pinto. Ah, 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 ah. Bueno, pero es Milley. ¿Cómo la va a estar? Bueno, obvio. Pero vos sabés que no fue tan fácil esa foto. Fue un logro de Trump, Fabián. Un logro de Trump. ¿Por qué? Mira, te voy a contar... No es presidente, Chichín. Te voy a contar los... Novieto. Te voy a contar los pormenores, mirá. Sí, va a ser presidente. Eh, resulta que Trump tenía prevista su conferencia, estoy hablando del día sábado, en el Gaylord Hotel, a Convention Center, vos conocés Washington bien. Sí. Eso está al sur de Washington, pero del mismo lado del río Potomac que todo el mall, Captole. Ah. Estamos kilómetros al sur, frente a Alexandria. Sí. Eh, vos sabés que, eh, estaba prevista la conferencia de Trump para las 12 del mediodía. Sí. Sorpresivamente, se corrió para la una. Fue extraño, eso unas horas antes. Milley puso, pidió su conferencia a última hora, fue la última conferencia de la de Milley, a las 3 de la tarde. Entonces, se especulaba con que no se llevan a cruzar, y se iba a conseguir el objetivo que pasaría. Ay, si no. No me veas que se cortó, era tan importante este relato, porque no lo hizo nadie hasta ahora. No. Y cómo fue la foto. A ver si le podemos recuperar a Luis. Make a Argentina great again, dijo Trump. Sí. Mala. Yo estoy pensando en Anthony Blinken, Blanken. ¿A qué vino? Dice el tipo, ¿a qué vino? Claro, que es funcionario de un gobierno demócrata, Clarence. Un foto de copa. Para los distraídos. El secretario de Estado, el tipo más importante, lo vendía el viernes, como el tipo más importante fue en Estados Unidos. Vino acá de turista a conocer el balcón de Baperón. Esta foto, por lo que se cuenta, Luis debe tener muy buena información, se editó cuando Milley fue a Estados Unidos, días antes de asumir, por recomendaciones diplomáticas. La paró Mark Stein, el embajador norteamericano de Buenos Aires, porque Milley tenía una invitación, dicen que Milley tenía una invitación para ir a Mar-a-Lago, que se entre en West Palm Beach y Miami Beach. La casa privada, la casa privada de Donald Trump, que le pidieron no te hagas esta foto ahora, estamos mangueándola el fondo, pero no le sacaron nada. Todavía. Bueno, la plata que le íbamos a pagar, no la da ni se la pagaron. Claro, lo que no le dio a Luis, lo que Milley no le dio a Chubut, el fondo se lo dio a Milley. Claro. Para no resumir, poné todo en una frase. Sí, sí, sí. Pero digo, a ver si le podemos recuperar a Luis, pero es muy interesante el relato. Si no, hagámoslo por teléfono, Luis. No, no, está Luis, no lo... Está Luis, dale adelante, Luis, porque es muy interesante. Este cuento no lo hizo nadie, no lo tenemos, dale, dale, dale. Bueno, entonces, Trump empezó su conferencia a la una de la tarde. Extraño, había cambiado la edad, pero eso se había avisado por mail a toda la concurrencia. Llenó, obviamente, el auditorio principal, 4.000, 5.000 personas. Es enorme ese salón, enorme. Muy gringo, decorado, todo. Y además, como estaba toda la derecha republicana, imagínate lo que era Fabián, lleno de banderas, música, canto. Muy republicano y la derecha republicana. Bueno, los trampistas. Ahora, increíblemente, estando en el centro de conferencias, Trump no bajó, no entró al salón hasta una hora después, es decir, a las 2 de la tarde. Ahí ya se estaba acortando la brecha con Milley. A las 2 de la tarde. Y es ahora que esperaron 5.000, 4.000, 5.000 personas en un salón. Los entretuvieron con música. Los tenían más o menos divertidos, pero todos decían qué le pasa a Trump. Había gente de la organización que sabía que Trump ya estaba en el hotel y no bajaba. Era extraño, no lo hace habitualmente. En Estados Unidos no se usa que alguien demore algo una hora entera. Una hora. Cuando bajó, cuando empezó todo el show impresionante, obviamente la gente ni se acordó de esa hora, porque bueno, el show de Trump, impresionante, impresionante. Ahora, habló más de lo normal. Todas las cadenas, etcétera, pensaban que iba a hablar una hora. Habló hora y media. 90 minutos de Trump. Impresionante el show. Ahora, habló de todo, como hace él, con sus teleprompters. Un comediante, realmente, un stand-up, como hace habitualmente Trump. Cautivante, cautivante. Por que te gusten las ideas, es impresionante. Showman total, coincido con vos. Showman, bueno. ¿Y Milley? Ahora, ¿qué pasó? Le comió media hora a Milley de la conferencia de él. Milley andaba por ahí, que llegaba, que no llegaba, que no llegaba. Llegó y, necesariamente, se cruzó con Trump, porque salía Trump de su conferencia, que se había superpuesto media hora con el horario previsto de Milley. ¿Pues eso voy a decir que Trump quiso cruzarse con Milley? Cruzárselo. Ah, o sea, no es que se abraron por teléfono. Se cruzaron. Se cruzaron y ahí la foto por Unity. Pero Luis, entonces Trump quiso cruzarse con Milley. Exactamente. La foto fue sacada, obtenida, fue un logro de Trump, te diría. Es lo que yo deduzco, tal vez lo desmientan, tal vez digan otra cosa. No, es muy buena lectura, ¿eh? Para molestar a la Casa Blanca. ¿Sabes por qué Trump estaría enterado que había estado Blinken acá el viernes y dijo le voy a hacer una jodita a la Casa Blanca? ¿En serio? Piensan así, ¿eh? Claro que piensan así. Acá la grieta es mucho más marcada que la grieta en Argentina. Es una grieta que tiene... Luis, te propongo lo siguiente porque me tengo que ir a un móvil corriendo, pero no quería dejar escuchar tu relato. Mañana quiero hablar largo y tendido, que me cuentes Trump, Carolina del Sur. Trump ya es el candidato. Dale, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un gusto. ¿Cómo está Sleepy Joe? Que me cuentes todo. Además, Milley, digo... Dale, dale. You are fired, le dijo. You are fired. Como decía en su programa de televisión. Sí, sí. Gracias, Luis. Abrazo gigante. Es elegante. Es elegante, Rosalía. A esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana.